El laboratorio Birbac de origen francés cumplió 30 años de operaciones en México y para celebrarlo dieron cuenta de sus trabajos dentro del país en el desarrollo de productos biológicos, dermatológicos, antiparasitarios, anestésicos, reproductivos y antibióticos. Todo esto con una facturación en 2018 superior a los 43 millones de euros. Hemos empezado en México hace 30 años con pocos recursos, pero con una visión increíble y con una voluntad y una fuerza increíbles. Nuestra fortaleza aquí en México, creo, y porque tenemos ventajas contra la competencia es que tenemos una planta, una planta que es Argonavis. Este edificio con certificación LED, donde se fabrican más de 50 productos enfocados a cerdos, ganado y mascotas, se encuentra en nuestro país debido a que es la filial más rentable del grupo en toda América Latina. Esta planta se hizo porque el grupo Birbac considera primero que México es un país estratégico para el grupo, es uno de los países en que el grupo apuesta para tener crecimiento en el futuro. De acuerdo con Javier Montat, director general de Birbac en México, 60% de lo que se fabrica en esta planta se distribuye en el mercado nacional, mientras que el 40% se exporta a 21 países. Hoy estamos exportando a América Latina, estamos exportando a Asia, empezamos a exportar a Sudáfrica y queremos seguir creciendo y seguir brindando productos mexicanos a otros países. Eso nos permite adaptarnos rápidamente a los cambios del mercado y siempre aportar nuevos productos y también nuevos servicios. El éxito es hacer que la gente que trabaja para nosotros, que nos ha permitido ser lo que somos después de 30 años, se pueda desarrollar en la empresa y que siempre podamos mejorar el ámbito laboral en el que trabajan. De acuerdo con el presidente global, Sebastián Hurón, al dedicarse en gran parte a la elaboración de vacunas y antibióticos, en Birbac están comprometidos con una administración responsable y sostenible. Nosotros, por ser un laboratorio francés originalmente, y esta composición muy fuerte en Europa, hemos estado expuestos al tema de la reducción de antibióticos a 10 años. Pero sin perder de vista que los antibióticos con un uso responsable resultan necesarios para garantizar la salud animal. No nos gusta pasar de un extremo a otro extremo. Los antibióticos son necesarios, es necesario tener antibióticos. Tenemos que tratar a los animales enfermos, hay enfermedades que necesitan antibióticos para así tratar y solucionar, pero sí que tenemos que tener una utilización racional, razonable. Derivado de su producción de medicamentos, Birbac ocupa el cuarto lugar nacional en el sector de pequeñas especies, octavo en bovinos y décimo primero en el segmento de cerdos. La ambición de Birbac siempre ha sido de traer innovación, traer solución innovadora al mercado y estamos nosotros invirtiendo en muchos países, y México es uno de ellos, que es un país muy importante para nosotros a nivel mundial, es la octava filial de Birbac a nivel mundial. Amigos de pecuariz.com, por el momento nos despedimos y los dejamos con el mensaje de los directivos de Birbac. El mercado está siempre cambiando mucho, pero sabemos que el mercado de la salud animal es un mercado de innovación. Quienes reafirman su compromiso por la continua investigación y desarrollo de soluciones y herramientas para sus clientes. Nos vemos en la próxima. La ambición de Birbac y la visión de Birbac es construir el futuro de la salud animal. Y queremos, como en otras ciudades del mundo, queremos en México construir este futuro.